General Lavalle, ahí arrancó a la reservada de Juta, mirá la gatita, se levantó hacia arriba, voló la gorra lejos, pero va bien afianzado al auto de General Lavalle, mételo en aplausos ya, porque el tiempo, tiempo, tiempo. ¡Y que viene! ¿Hasta se peinó? ¡Ajá! ¡Alexis de un campeón se salió! ¡Mirá! ¡Papismo viejo! ¡Fuera estaba Alexis de General Magariaga! ¡Se quita el pasador, se lo tiene! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos, negro viejo! ¡Ay, escalo aquí, se mirá le tiene una pasada, che! ¡Lo quiere llevando! ¡A los ocho segundos que nos va a marcar seguro! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo de quileteada, lo vemos! ¡La minchola! ¡Vamos, Jorgito! ¡Viejo y salió! ¡Jorge es el trotillero, Jorge el montador! ¡Gabuco es uno y más de dos! ¡Mirá qué linda va la cosa! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo de quileteada! ¡Se va el uno! ¡Algredito de Semera y arrancó! ¡Se puso de media vuelta! ¡Se va a arrinconar por ahí! ¡A ver si rompe ahí! ¡Lo llevó! ¡Lo puso en el pescante! ¡Lo asomó por el balcón! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como está en Darce! ¡Se fue Fonchicuta de ahí! ¡Mirá, se puso bueno! ¡Apa, que va manoteando! ¡Se va queriendo sacar el engancho! ¡Ah, ja, ja! ¡Ale, lo largo mirando para la gente, che! ¡Ay, salió el alardal! ¡Facándose la tovía! ¡Y va firme! ¡La corvoía para el antepeño! ¡Se volgó! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Se quedó en la base en suspenso! ¡La guitarra y salió! ¡Vamos, Carlitos! ¡Y es con lo más reservado! ¡Es Don Alberto García! ¡¿Qué va defendiendo el nuevo? ¡Estoy entiendo! ¡La propicia el recuerdo! ¡Ah, ya está! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo de quileteada!